En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A punto que debotó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Ruego de gloria este suelo Un golazo porque el pase para Suárez Es de Paradón